bueno pues nosotros seguimos transmitiendo dice su chile su chile durango comparta nuestra transmisión mi número de whatsapp 4 33 103 36 30 aquí estamos llevándole esta esta imagen vamos nosotros al pilancón vamos al pila con ya escucha empezó la madre del viento para acá para la california oigan nada más ya está la chantajes vámonos vamos nosotros dice saludos a luis pulido no es el del canción no es de la canción luis pulido vamos con vamos a decir los nombres nuevamente que lo que hace yo un día compartido comparta o no está quiere peta ave maría santísima oiga toda la noche me pasé destruyendo la mi nieta madre el viento no llores no vayas a gritar ya haga de cuenta que le dije yo derecho llora grita hacer rinche salió de la terapia al revés hasta me picó un eje un ojo hay padre santo a ande toretó mire me metiste las almorranas hasta la gargantilla amiga esta que despierte y no se me duerma porque anda desvelado y no se me duerma que vaya al 100 ahorita lo voy a enfrenar para que le dé un beso ahí al viento jose fernández fernández me metiste las almorranas así mira amiga como de chupón así es que es una barda no es un tope la chupé para adentro las absorbí las del minero las de qué los del minero le vienen flores a quién esas bardas ya vean toretó si o yo paisas como topo abajo ay ya ni el otro día que usted nos hizo volar no es dónde allá cuando íbamos a balpa no yo quedé casi arriba de una troca anda anda habladora será por aquí ay garcía paul no compartan paisas comparte para acá para acá no ahí vive la vejita no no así si sigue la madre del viento ay dios mío ya la adapta quien la adopta quien se la lleva dijo mi mamá llevense si es ahí mi toretó a ver paisaje ay pérez de déjenme saco las almorranas haga de cuenta como cuando se le mete a usted el calzón para adentro cuando le hacen calzón chino le hicieron almorranas chinas almorranas chinas ay con la china de que me saco el calzón déjeme saco el calzón déjeme saco la almorranas hija primeramente con quien natalio la segunda este mes que es aquí socorro garay doña socorrito doña socorrito a y todo transmisión saludos mi chaco a ver si doña socorrito ay doña socorrito si de aquí como usted es doña socorrito ah usted es doña socorrito como está traigo mi equipo completo eh toretó la madre del viento doña socorrito socorrito como está ya llegué madre le digo donde está y dice en jalapa aquí estamos madre doña socorrito que doña socorrito doña socorrito a ver búscame en mi whatsapp a ver deja doña socorrito oiga doña socorrito pues aquí le traemos un menester que le mandan las hijas de doña silvia que en gloria esté doña silvia doña silvia camacho las hijas de doña silvia camacho le traemos una despensa como ve Dios se los pague que en esta situación en que me encuentro no me olviden aunque sea tarde no madre no te olvidamos aquí estamos porque te estaba curando esa rodilla te estabas curando tu rodilla amiga que me calli se cayo si como te caiste madre que nada que nomas ando vamonos vamonos nomas me levanté de la cama y me paré para vestirme y allá voy no me dan chance los mareos le dan madre vértigo pues yo creo yo no se así socorrito garay chaires garay chaires garay sale doña socorrito chaires garay como estaba abuelita sigue usted cosiendo si conoció doña silvia pues las las hijas de doña silvia le mandan le mandan su su despensita despensita mire mali así como con la mano para hacer equilibrio mire vea nada más paisas vea nada más mire no más mire ay que Dios la socorra mamas llenas todo para para ustedes como ve aquí está mire mi padre agársela hasta allá mi toretito aquí ya está acá se la pongo en la silla donde vive este natalio de que natalio pues nomás el único natalio dígame que esté por aquí en corto yo no conozco más de natalio alvarado pues donde vive vive allá salgo por acá y me voy a por atrás se vive por donde salga más cerca ah es natalio 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 y luego y si no agarra esta y sale el resto en la siguiente video ok y y y donde vive por aquí Pilo Pilo Galván no yo sé si no le veo eso no está mejor si lo conozco Juan Ortiz Juan Ortiz eh Petra Petra Ortiz le dejamos un pan de sucar dele un panecito hombre le voy a agarrar un platito para traerse la carne le voy a agarrar un platito Juanita con eso que no hay agua ese llevo cerrachole y cerrachole si tráganle un pan mi toretito un platito para traerle un panecito Carlos Moreno se llama Antonio Alvarado Antonio Alvarado Antonio Alvarado no lo conozco Sofía Ábalos Sofía Ábalos ahí usa pues deje voy con Natolio hombre ese si le sabe Santa María a todo el mundo ese si sabe todo si alrededor corre para allá y corre para acá andele pues madrecita mía cuídese mucho usted también que Dios los soltario los proteja ni malos que lenguas ni malos corazones eso échele su bendición a las hijas de doña Silvia échele su bendición madre en el nombre de Dios como poderoso soy misterio de los santísimos Dios Padre de Dios hijo Dios Espíritu Santo que la voluntad de mi Padre Dios y de mi madre santísima los santísimos en el purgatorio ciencias abogadas que las defienden de cosas malas que las retienen lejos y se conectan amén amén ay que bonita oración paisas hasta me se me estremecí el cuero a mi señor si te salgo a ver y por eso ay hijo de la sí Mónica Carrión dice saludos y de Toretto le traigo un panecito a ver mi Toretto denle un panecito mi hija ándele ándele anda pa' allí pa' acá que no hará oiga oiga nomás el muchacho es sonriente y le hacen cosquillas el muchacho es teibolero y lo lleman al enigma ay dios saludos a las hijas de doña silvia camacho pues ellas son las que manda si porque no anoche no me dejó dormir vámonos vámonos mi Toretto ya nos vamos madre santísima cuídate ya nos vamos luego venimos otra vez a visitarla ahí le dice a Agustina que ahí le saque todo y se lo acomode si se llama Agustina si ahí no la saluda a la señora Agustina mira madre ten te voy a dejar este dinerito ten ese billetito ahorita me trae una sorpresa ay chiquilla linda para la otra le trae me la echo con usted ahí le dejo ese dinerito que al cabo dios nos bendicen a manos llenas eso si mi padre nos protege y nos ampara porque conoce nuestras necesidades yo cuando estuve sana yo le metí gorro a trabajar donde quiera mire mira que me pasa nomas acordándome hacer esto ay dios mi bueno paisas aquí está mira paisas siempre hay que ayudar a nuestra gente porque nunca sabemos créeme lo que nunca sabemos y más como está esta enfermedad no te llevas nada disfruta la vida disfruta el día como si fuera el último día de tu vida hoy dios me da la oportunidad de estar aquí de estar vivo de estar sano de sonreír de gritar y decir señor gracias porque me permites ayudar a la gente que más quiero es cierto porque así es la gente que a la que nos han ayudado allá está coro arriba no llores no llores no llores no llores no puedo porque es de que pasó la piscina de un no malo no llores no llores no llores no llores yo soy se me acabó los versos el pelotipo de todo nomás soy ella el que se van a juntar ahí con Betoluna que ya les ve que ni cuatro volteaban a mí no me interesaba que ellos o lo que se quedan yo miro Toretto ahí está ve nada más se queda uno solo ve nada más dijo ella se le acabó lo farsante lo títere lo presumido y tantos que nos creemos ¿para qué? ¿para qué? tanta gente soberbia egoísta envidiosa y luego perfumada ay usted usted se echaba su perfumazo ¿dónde? se echaba su perfumazo para irse ay Dios mío sí me gustaba pero no tenía una loción granel esa nomás le ponía ¿qué te parece usted? para las que no saben exactamente ahí se unta el perfume no se riega no se baña entre las chichis seno colas sobacos ahí mero Angie Morán vea nada más vea nada de que ya voy a misa que estaba junto de mí yo no voy bañada pero también bañada no es bueno ir a misa ¿por qué? mire una apariencia a ver yo estoy mal no tengo calentura no tengo más más de tu violencia usted viene bien bañada bien perfumada se siente se siente ya se siente así que le alcance a siente pues mire cuando menos me llega la tos o la estornuda ¿quién lo recibe? la que va bañada yo por eso me baño cada ocho días no pues yo caí cuando se puede yo también yo soy igual que usted madre yo por eso ando gedeondo yo solo me huelo ¿quién se ha que pasar? oiga como no se baña por eso traigo yo cubrebocas pues es que imagínese no se cree échale toretito échale toretito yo me aviento mi baño ruso con mis toallitas no sea que me vaya a resfriar vámonos madre cuídate me mucho te llevo en mi corazón luego le voy a traer unas pantuflitas bien bonitas esta está como los políticos desde cuando está y está y está ay dios vámonos aunque sea tarde pero cumplimos ya se te cayó el palo mija es un rifle vean la escoba vean la escoba vean nada más de popotitos ay dios mío y horquetada y nada más llegaban las gallinas porque pobres animales este hombre no les va a comer yo bien de agarro panko bueno pues nomás se las han señor unida parecía un venado toretito vámonos vamos con don notolio por acá me voy la madre notolio notolio se le notó se le notó todo se le notó todo saludos vámonos saludos a chelo castrellón saludos angie moran agustín básquet morrito mijo al jefe diego anda enamorada al jefe y bendito sea mi padre dios deje vamos a abrirle vámonos compartan nuestra página es la primera oiga como crean que los vamos a terminar ay en la madre como están los hombres del traidor ay oiga con una de esas que me rascaban así las almorranas te había chido da pero en él mira mira y caminas muy fregona como si fueras a golpearlas a todas ahí vas toda con dijo mi mamá nomás te brincan nomás te brincan ahí está como si fueras muy brava ay dios mío dios bendiga si saludos a las hijas de doña silvia que el hombre esté doña silvia camacho saludotes quien falta nadie eso tú cuida acá el rebaño vamos con don natolio dos cuadras para arriba vuelta y una barda chiquita de la niña dos cuadras para arriba eso y lo de ahí pregunta tú con la tú te encargas mali toretto se encarga de topar en bardas en topes en todo toretto yo me encargo de descalabrar las almorranas ya me por acá mija no es para allá mi hijo tú para arriba para arriba para arriba si ya preguntamos ya me sangraron las almorranas me las descalabraste esto no es mío que sepa lo que es bueno achis 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 traigo la mano calientita calientita si es que tú gobierna para arriba es muy escandaloso y luego no quiere que su nieta salga como usted ajá anda vieja habladora ¿cómo está don? don 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 jeruquillo don jeruquillo mi mano está caliente oye oye ¿qué tiene? ¿qué pasa? mis manos están calientes ajá eso tope hijo de la chica ajá ¿eh ría? ¿para dónde Mali? de derecha ajá y don notolio una casa chiquita o sea de de barda chiquita de barda chiquita a ver pregunta aquí mija oiga oiga ¿para qué se mete? hasta le pregunto aquí aquí para darle para don notolio don notolio ¿dónde vive? matón no sabe ¿usted no vive aquí señora? no no es de aquí ¿de dónde es? don notolio ándele pues señora gracias saludos chago en Kentucky saludos a Toretto Rosa Ramos ay no 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 esta es una varta chiquita dijeron que así estaba ¿era de adobe Mali? a ver oiga don notolio ahhh alabío alabado el chago va a cagar no es cierto no es cierto no es cierto era broma era broma era broma saludos a Toretto y a la for digo a la for a la fer don notolio me dicen que usted anda de tingo al tango así nos saludamos don notolio eso ¿cómo está el hombre? vaya aquí ya me jalen bien oiga si conoció usted a las hijas de doña Silvia Camacho ¿cómo se llaman esas meanesteres? doña Silvia las hijas de doña Silvia no me acuerdo yo tampoco pero bueno venimos a visitarlo ¿a qué venimos? a visitarlo ¿a qué venimos? a visitarlo desde tan lejos ay la madre del viento mija es que tú con tu trasero le tapas la cabeza está ingrato ¿a qué venimos madre del viento? dile a visitarlo madre empresaria madre empresaria monta la empresaria fracasada ahora anda indispuesta no andaba cuidándolo oiga don notolio dígame le mandan esto es notolio Claudio Galván saludos a notolio soy José Alvarado nomás que me dicen notolio arrasa malora ¿por qué le dicen así? mi papá cuando estaba chiquito tenía unas vacas y tenía una salió un papel de la carnecho y en el papel decía notolio bebe leche de vaca pinta y por apodo me puse a notolio ay amén maría ay padre santo ¿cuándo? rechingados te callarás traigo la mano calientita calientita ¿Es que me quiere quitar la bolsa? Como ve que traigo dulces, mire ya todos los que se comió Mira, si hay Si hay Ahí le mandan Muchas gracias Ahí le mandan, madre Está pesadita, eh No, ajá, ajá Ajá Ay, Dios ¿Qué, Toretto? ¿Qué vas a hacer? Que si yo, eh Sí, doña Silvia Camacho, ¿sí, Malina? ¿Sí las conoce? Juan Mesa, saludos a Tolín Ay, madre del viento Agradezcanles a ellos No, pues yo no las conozco, don Atolio El esposo de Santiago Ortiz ¿A poco? Saludos a Anatolio de México Dices, oiga, es más conocido usted que el atole de masa Con piloncillo y de granos En serio Me cuento de todas las talmas chiquitas por Anatolio Por coser, nadie me conoce No, oiga, pues está, está bien Ay, mi tlupita ¿Cómo está? Te dejé, Lixi ¿Cómo te llamas? Lixi Dígale, recio Lixi 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 Ay, mi hija, ¿qué estaban pensando tus papás que te pusieron Lixi? Te hubieran puesto hermosa Así, da Así, ándale, Lixi Ay, hola, ¿cómo está usted? Muy bien ¿Cómo se llama su mujer? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿A su sobrina? Sí Ay, qué bonito Dice, no, ahora los sobrinos Y yo salgo a nada Ay, viene mi tío Que vaya, peina su madre Mi tío, vea, que es de beso Qué bonito ¿Cuál tenemos más cerquita, mi toretto? Mali Aquí es Ahí vive Claudio Galván Claudio Galván, ¿dónde vive? Aquí, en esos arbolitos Claudio Galván Ahí en esos, donde está este palo ahí de banco El palo de banco El banco del palo ¿En el azul? A ver, Mali Vámonos Acá, acá Aquí, pues vamos Vámonos en procesión Vámonos en procesión Gracias Ándale, don Atolio Vamos en procesión ¿Qué me importa la vida? Ay, saludos Chaguay a la Ferdis Y a la madre del viento Traigo mi equipo completo Me falta nada más mi Mi brazo derecho Que es el chiquis José Fernández Fernández Saludos a Anatolio Desde Luciano Luciana El palo del banco Aquí, Mero Acá ¿Dónde? ¿Qué? No viene en la lista No viene No me digan eso No viene en la lista Anatolio Juana Petra No, no viene en la lista Regresen los filters Regresen los filters Nos roban segunda No está en la lista Es mi papá Ay, mija ¿Qué crees? No está en la lista Tu papá Ay, Diosito santo Perdona Chaguay No sabe lo que hace María Ortiz María Sáenz Ortiz Vámonos Juan Ortiz Petra Ortiz Es el hermano de Pilo A ver Vamos a un Pilo Pilo Galván ¿Quién es Pilo Galván? Pilo Galván Juan Ortiz Petra Ortiz Pancha Díaz Graciela Padilla Faustino Pérez Sofía Ábalos Catalina Coral Ahí está Es que leanlos todos Léanse los todos Porque me dijeron Que Don Otolio No, Don Otolio Era el más mitotero Que se sabía todo Sí, pues ahí vive Sofía ¿Dónde vive Sofía? Aquí en la esquina Sofía Ábalos Sí, aquí en esta esquina Catalina Coral Coral Ella en las marías Coral No, es Coral Ocande Ocanda Esmeralda Coral Coral Esmeralda Carlitos Flores Ahí con esta Está la tienda ¿Para dónde? ¿Para allá, para allá? Ahí donde está La esquina Está una Está en un acuario Ahí está La esquina Vaya la Sí Ricardo Román Lorena Román Aurora La mera esquina abajo Yo, Ricardo Román Por toda esta calle Fíjate por dónde, Mali Mali nomás me dice Sí Aurora Reyes Félix Piña Francisca Díaz Francisca Díaz Mata Ana Ortiz Mata Gerardo Chávez Y Lupe Chávez A ver, a ver ¿Qué repeinados va a hacer usted? ¿Nada? Súbase, vengase Súbase No, no, no Súbase Órale, trépese Ahí atrás Ya se queda Ya se queda ¿Qué? Es que dice adiós Ya se queda Ahí se queda Mira, mira, mira Goviérnate Madre del viento Aquí vamos con él Lo va a decir Súbase ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo anda el hombre? ¿Está enojadón? Nada ¿De dónde es usted? Yo de aquí Yo soy de Súchil Pero soy de Zacatecas Mira, mira, mira Goviérnate ¿De qué parte de Zacatecas está? Soy Guadalupe Eso me da para arriba Ya estamos Ahí está Vámonos Ustedes dígame Todos los que le mencioné ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Don Lencho Natalio Ah, don Natalio Natalio Dígame para dónde Natalio Vámonos Primero vamos con Sofía Claudio ¿No es Sofía la primera madre? Arbolito A ver, malizaca los nombres Maldito Diciendo Es que Claudio No está No está No está No está Es Sofía Es Sofía ¿Dónde es? Aquí el arbolito ¿A quién es el arbolito? Sí, en aquel arbolito Ay, la madre del viento No le hace que yo Tú preocúpate para adelante Torreto Tú no volvías para atrás Deja los que se porría Ella sola ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver, malizaje Vele diciendo, mi hija ¿De por qué? A ver, déjeme abajo Y pregunto, ¿eh? Ay, mi Toretto, mi hija ¿Por qué? Velia Pérez Paisanos de Zacatecas A ver, maliz Nombres A ver Anden su Ay, hijo de la chingata Me la ando partiendo Eh, 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 eh Madre del viento Mira Traigo la mano calientita Calientita Y te puedes Yo también la traigo caliente Y te puedo Dar un trequijada Y oreja, ¿eh? Pronto Vas a ir a villan Otra vez Ay, Agustín Está bueno, mi borrito Usted mándeme Oiga, se roban los perros ¿Cómo se llama aquí? Sofía Doña Chofi Luis Casoteis Salud Mi Luis Casoteis A la gente de Corrales Eh Que se me hace que está trabajando Que está trabajando ¿Dónde? Para que le vengamos a dejar Se la dejamos ¿Dónde? Perlita Espinosa Sanchich Ah, en la presidencia Vámonos Vámonos con Mali Hay que irle diciendo Todos los A don Rómulo Para A don Notolio Mira, mira Palmero Baja Gobiérnate ¿Eh? Es la madre del viento Y la empresaria fracasada Hay el tope Estían Ahora Enyerbada La mujer Don Notolio Al bigote Es un pan Mientras Agárremelo Agárreme el pan Se anda enojada Ahora Mi norma Soto ¿A dónde vamos ahora? Derecho Derecho Ando en Súchil Durango Paisaz Ando en Súchil Durango Y voy por la calle Que está encementada Que es la calle Hidalgo Aquí está el jardín de niños Dolores Hidalgo Dolores del hoyo ¿De dónde o qué? ¿Qué dijeron? Amparo Romínez Hola, buenos días Llegó Ay, Dios mío No, yo de plano No tengo remedio Adriana Moctezuma A usted la que le quemaron las patas Mija, también Adriana Moctezuma También le quemaron las patas Mija Anda de mal humor La madre del viento En la verde o en esta Aquí Aquí Félix Piña No la apagues Nomás ponle Estapen Félix Piña ¿Cuál santo? Clon y los renos No, hombre Túmbale Toretto Túmbale mija Buenas tardes Enséñale las uñas Para cuando los hombres Estén enojados Lo que le van a hacer las mujeres Mija Irán nomás las uñas A ver Venga No, no las puedo enseñar Cuando se le llenan A uno de cacatúa Saludos Tocayo Cuídate Félix 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 No está nadie No está nadie No está nadie Lucita En el monte de piedad Empeñando que Irma Hernández Oiga la gente Se nos queda viendo ¿Cuál? Ay Padre Santo ¿Po dónde vamos? ¿Para la izquierda o para la derecha? A la izquierda Ay Toretto Tú ya sabes cuál es una Y cuál es otra Este lado no ¿No le toca enseñar? Es la misma casa ¿no? Sí, es la misma casa ¿Le toco por este lado? Sí, pues a la mostrarle Y seguimos recorriendo Estoy Voy a recorrer Todo su childurango Mira Toretto No sabe si Cortarse las uñas Abrir la puerta Ponerle en parking Buenos días Hermosa familia Chago Ay hermosas Son un desmadre No se han peinado Les vuelan Los abacos Las axilas La boca Todo ¿De dónde hermosa? La madre del viento Anda yo Y yo Grite y grite Ya le voló todos los dulces A la empresaria fracasada Vea por qué La empresaria fracasada Altagracia, Batista Compartan Ahí está el tambo Ahí llegamos ¿Aquí? Pues pa' qué Me subo Petro Ortiz Petro Ortiz Dice ¿Para qué me subo? Dice Toretto Ay mero Dice don Leoncio Que aquí mero Llego patinando la persona Como camionero que subo Ay Dios mío Yo que dije Hoy voy a andar en muina Voy a andar enojado Me vale Sombrilla todo Se la voy a llevar toda ya Mi Chaco Gómez Doña Peter Buenas tardes Doña Ay Padre Santo Deja alza la cámara A ver qué están haciendo Allá anda un señor Pero no nos abre Porque no ha de oír No ha de oír Pues yo estoy grabando Señora Petra Venimos por la bono Señora Petra Ay pinche perro Ay me sacaste un pedo Jolino Ahora señora Deme una barrida Cuando sea con lo que tenga Me vale Está con la escoba de popotes No escucha ¿Por qué no nos quería abrir? ¿Usted cómo se llama? Petra Ortiz Ay doña Petra Ortiz ¿Qué cree mija? Venimos a embargarte Porque no has pagado En serio Ella es el licenciado Yo soy la abogada Oiga usted conoce A unas muchachas Que son hijas De doña Silvia Camacho Que en gloria esté Si las conoce Son mis sobrines No me diga eso Sí Abrázame que me desmayo Toretto Ay tú no me puedes No A ver Ay Mali Mi hija Me encanta Pareces una tortuga Boca arriba Corazón chiquita Rosa Hernández Se mira muy solo Deja la rueda Una Dos Tres No se le vaya a salir Un suspiro del alma Mi toretito Ay doña Silvia Se la manda A poco piensa Que que es Agárrenmelo Ándele Ándele ¿Qué? Que te dejes Suéltesela Para que vea Que no está Muy bro ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Está pesadita? Déjale Saco las piedras Ándele Él es nuestro guía Doña Petra Él es nuestro guía ¿Dónde anda? ¿Dónde vive Juan? De esta calle a la otra Por la calle de Parabas De esta calle a la otra Juanis Pérez Saludos a toda la familia Bendición Este es Súchil Durango Paisa Estoy con doña Petra Ortizia Ándele Pues salude a sus parientas Las hijas de doña Silvia Camacho Que en gloria esté Muy bien ¿Con qué vamos señorita? Pancho Ortiz ¿Quién más tenemos aquí Mali? Graciela Padilla Bautino Pérez Sofiado Graciela vive por esta calle Para arriba Eh Léelas todas Mali A ver Sofiado Por esta calle para arriba Catalina Coral ¿Cómo está? Oiga Qué bonito nacimiento Apenas lo anda haciendo ¿Está haciendo su nacimiento? A ver Vámonos Para adentro Qué bonito Está bien feo A gobiérnese Me dice su esposo Que apenas lo anda haciendo Voy a ver el nacimiento Oiga Que son siete niños ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? En el solecito En el solecito Eso Deje pasamos Ahí con su permiso ¿Cuántos niños arrollan? ¿Cuántos niños arrollan? Son siete Seis ¿Siete o seis? Son seis ¿Seis bolos? Sí Pero no nos vamos a arrollar Ahora nos va Pero vea 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 Paisas Eleno Vea 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 Los niños Es el ángel San Gabriel ¿Ese oiga? No Ese es el niño divino Ah Es el niño divino Ándele Vea sus vestiditos Sus borreguitos Es que apenas es tiempo ¿Verdad? Es Catalina Corral Malie Catalina Corral ¿Dónde? Pero las marías Compartan y díganle a las que estamos nombrando para que estén listas Y salgan y nos hablen Paisas Ándeles Samuel Juárez Muy bonito el nacimiento Y apenas lo está haciendo Ándele Mire que bonito Ay niño Dios Hazme el paro Alivia a toda la gente que tiene COVID Hazme el paro Neta Es bien chido la neta Pero hazme el paro Ay Ándelo Mire yo el mío ahí está Apenas lo ando haciendo ¿Usted esperaba esta despensita? No Dice que no Que ya no va No sabía No No sabíamos ¿Sí sabe quién soy yo? Sí pues Allá no estuvo en el puesto un día Ah Usted es la que se me escondió ¿Verdad? No Ya ve para qué corría Ya ve cómo vine a dar solita Amigo No O viernes No O la resueña O la agarro del copete Y lo doy mantajolina Cuando estaba con el ingeniero arquitecto licenciado ¿Verdad? Ay Toretto Cuando salieron de la entrada Sí Sí me acuerdo de ella Cuando empezaron a platicar allí Sí edad Exactamente Ándele pues Mija Me voy Ándele pues Muchas gracias Y ahí Saludos para ellos Sí Ándele pues Ya me voy Dios me lo bendiga Gracias Vámonos paisa Porque traemos bien muchas Así bien muchototas Y no las hallamos Mira la madre del viento Ah no esta es otra Ah si la madre del viento Dije Si no hay réplica de esta vinci Mira la madre del viento Mira la madre del viento Ya se está contentando Vámonos Esto es Xuchil Durango Paisas Xuchil Durango Gracias a las hijas de doña Silvia Camacho Dios les bendiga Aquí estamos entregando Como me dijeron Se está haciendo el hall Voy a estar también en estancia de Guadalupe También un compa que dijo Xuchil Durango no digas mi nombre Por favor Porque salí de vienda ya No digas No no se creas broma Dios Mumbiki Esqueda Gracias Si las calles lucen solas Haga de cuenta Escuetas Haga de cuenta que pasó la Que pasaron los indios Voy a estar en Villa Unión Me dice según Agustín Vázquez Vuelvo a Villa Unión Con todo el gusto Agustín Dejamos Gente que no les llegó su despensa Y créeme lo que Tú viejón Eres Ay eres bien chido La neta Vámonos Están echando ganas al nacimiento Le va a quedar bien bonito ¿Ves? Ay mi Aquí en la esquina vive la otra Aquí La pancha Digo en la pancha En la naranja ¿Quién vive aquí? Dice la señora Que es su hermana Ah y otra que vive Hasta allá ¿Cómo se llama? ¿Qué vida está allá don? Don Noto Y el que vive allá ¿Quién es? Oiga No sé cuál será La que A ver Manile Juan Ortiz Si ahorita vamos hasta allá A ver Si vamos Con ella Si hago su nieta No la veo Ay Sol Sánchez Al cabezón No mijo No Se junta el cabezón Y la madre del viento No mijo No Haz de cuenta No 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 Olvídate Que se junten el cabezón Y la madre del viento No 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 me quieras tanto Mírala 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 Cálele los pelos Cálele los pelos Cálele las orejas ¿Eh? Mírala Señora pancha Y no más Tócale rezo Toretito Rascate las uñas Mírala Ay Que brincotes Mira Eso de estar chaparro No bueno Mira Señora pancha Buenas tardes Francisca Panchita Ay Panchita ¿Cómo está Mírala No me quería Abrir ¿Verdad? ¿Ontabas? Ay Yo andaba ¿Ontabas Madre Doña Francisca Panchita ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? Francisca Ay Que bonita Oiga ¿Usted se conoce A las hijas De doña Silvia Camacho Que en gloria esté? Sí Oiga Vive por allá No Pero A las hijas De ella Si las conoció Si Ay ¿Qué cree? Le tocó Le tocó Ay Que alegría Le tocó su aguinaldo Le tocó su aguinaldo Míjana Vean Vean nada más Corazón ¿Te esperabas esto? Sí Dios los ayude Que caminen bien por ahí Y que los ayude Dios ¿Qué? En su camino Ay Madrecita A ellas A ellas A las hijas de doña Silvia Camacho Te mandaron eso Están bien Ay a nosotros también Toretto me trae harto Cansado Pasó un tope bien rezo Y las almorranas se me metieron La empresaria fracasada Le volaron todos los dulces La madre del viento Y se trajo su blusa De Paquita La del barrio Ayúdale mija Ayúdale Toretito Ay doña Pancha No me marquen Contesta Contesta Tú atiéndeme Ahí le mandan Dicen Que no la olvidan Que la traen en su corazón Sí Que le mandan un fuerte abrazo Y que se cuide mucho Ah pues sí Qué bueno ¿Eh? Pues quién son Uuuu Ah Ella se llama Toretto No Y tiene las uñas más largas De todo México No Toretto Este desgraciadísimo Me desbautizó Como Toretto Que porque manejo rezo Oiga Ah Es que parece una mula desbocada Tiene las uñas más grandes De todo México Enseña de la amiga Y no más Pero son mías Miren Oiga Sí pues tú las traes Oiga Pero todo se hace Con esto Oiga Madrecita En nuestros tiempos ¿Cuándo se miraban Estas peinaderas? No sé ¿Verdad que no? ¿Cuándo podía lavar uno En el lavadero? No ¿Cuándo podía uno Rosar El 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 Las mazorcas En la mazorquera? Ah El finol Las tortillas ¿Cuándo? Ahora Ya no hace nada Porque están arreglándose Las uñas Las uñas Ya no atienden al viejo Porque las uñas Se les desbaratan Sí O sea ¿Cómo ve madre? Le hacen falta Unos carambazos ¿Verdad que sí? Sí Ándale pues No te entretenemos Madrecita Cuídate mucho Muchas gracias Y Dios A ellas A ellas A ellas que se acordaron Diosito Ay Diosito Santo Ande paisanos Es la felicidad una grande A esta señora Bonita Chula Preciosa Queremos verla Y que digan Que queremos ver Que está bien Y contenta Y que le llegó su aguinaldo No estés triste Mija No estés triste No estés triste No pues Bien feliz ¿Verdad señora? Pues tienes que tener Salud Manda el Roquelguera Saludos Muchas bendiciones Para toda la familia Y para la mía Sí Que Dios las cuide Sí Ándale pues Que Dios les multiplique Te queremos mucho Te llevamos en nuestro corazón Que les dé más Para que le den más ¿Verdad? Ay Tore Tú Sí Sí Ahí está Nos vemos pues señora Este viene Miren Llevo rojo Los dedos de estar Doña Petra ¿Cuál doña Petra? Por eso no salía Ah también mi hermano Sí 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 Vámonos Vamos allá con doña Chona ¿No? ¿Cuál es el nombre? No No Don Rafael Don Rafael Con el niño Fidencio No Agustín Vázquez Eso 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 Es horror Así mi Agustín Mira mijo Hay que ser agradecidos No con la gente Sino con Dios Porque ahorita Lo más grande Que debemos de valorar Es la vida La vida De la vida Porque qué ganas Con que tengas mucho dinero Mijo Si estás malo Si estás entubado Si estás en un hospital Dime de qué te sirve Cambiarías todo Todo tu riqueza Por andar bien ¿Eh? Para que le dé la idea Así es que Vamos a agradecer a Dios Por este nuevo día más de vida Por eso ¿Para dónde? Allá por donde andan Aquellos plebes jugando Rocio Sánchez Saludotes Bueno Esta como es calle Se llama Es la calle Si no se me equivocaron Me dijeron Ve con el chago Se sabe todo Es igual que tú De mi totero Le dije Ay tope Tope Derecha para abajo Aguas Porque aquí está Desnivel Gachotote Mire Ve a estos arquitectos No No manchen Ve al desnivel Que tiene esta calle De medio metro No No manchen Se la Se empiojaron la cabeza En serio Bueno ¿Para dónde vamos? Juan Ortiz ¿Dónde vive? Allá adelante Vamos con don Juan Ortiz Yo los venogra Ustedes saludos a todos Aquí En el portón Sí ¿A qué parque hay? ¿Y dónde vive? Ahí vive Aquí La puerta amarilla Vamos al bitote Don Juanito Don Juan Ortiz Ay Hijo Y esta mendiga timba Que no me deja Oiga Mendiga timba No me deja Está un un kiwilon Vamos para peor Ay Ay Dios mío Allá está Toretto Ya está dando un tiro Con la puerta Ya está dando un tiro Con la puerta Toretto No hay nadie Agua Porque acá viene Esta perra Parece una hiena Señor Juan Señor Juan Buenas tardes Sí está Vengo a visitarlo En parte de unas muchachonas Arránquenme Don Juan ¿Cómo está Don Juan? Pues Sus perritos Viejo Pero no de todas Viejo Pero no de todas Hay que cotizarnos Hay que cotizarnos Silvia Camacho Venía haciendo Que Como Pues la mujer era Es como su sobrina Que política Más o menos Ándele Pues nos dejamos De políticos Y no políticos Ahí le llega Esa despensota Mega buena Mire Sí la puedo Don Juan Yo sé que está Joder Todavía Joder Se la esperaba No La verdad ¿Cómo se sienten Ustedes Al recibir Esta Esta despensa Que es una muy buena Despensa No bueno pues Agradecidos Agradecidos con el de arriba Y con ellas Se le quiebra la voz Mi Juan No Échele ganas Dios me lo bendiga Está un poco malito Échele ganas De su corazón Ándele pues Dios me lo bendiga Mi Juanito ¿Quiere que le meta La despensita? Ayúdele Con cuidado ¿Usted la mete? Ahí la mete Sí Sí Aquí tiene su posición Ay salud Allá en Galeana Nuevo León Sandra Sandoval Sí puede Ándele pues Don Juan Dios me lo bendiga Ándele Así es Así es Bueno paisanos Nosotros seguimos Nuestro recorrido Esto es Súchil Durango Como ustedes Están observando Estamos recorriendo Distintas calles Eh Que Que mandaron Estas muchachas Las hijas de doña Silvia Camacho Mucha necesidad Silvia Sandoval Hay mucha 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 Necesidad Ustedes lo están Viendo Eh ¿Cómo están? Buenas tardes Salud En Durango Súchil Durango Gramba Estos pueblos Están bien Jodidos Hay mucha gente Con hambre Paisas Mucha gente Sola Viejitos Solos A las buenas De Dios Y a la expensa De lo que ustedes Les apoyen Neta Y para muestra Basta un botón Y luego nosotros Que tenemos todo Y Y Y renegamos De todo De todo Renegamos A donde vamos Vamos a pasearnos Vamos a pasearnos Vamos con el otro De Con Don Richie Vamos con Don Richie Sale Con Ricardo Román Ricardo Román Silvia Si paisanos Mire tenemos Gracias a Dios Tenemos todo Tenemos trabajo Buenas camionetas Eh Buenas casas Aunque se estén pagando Siéntate Tienen buen trabajo Ay Padre Santo Y acá hay gente Que tiene hambre Que tiene necesidad Que trabajan Mediodía Y eso Cuando Dios Les va bien Para que les paguen 50 pesos Equivalente A 2 dólares Ay no más Para que vean Aquí vive Aquí ¿Quién vive aquí? Don Ricardo ¿Quién vive quién? Armali Petra, Pancha, Graciela, Faustino Sofía Lorena Catalina Margarito Margarito Tatita Tatita Margarito Margarito Tatita Y mundo Vivo al otro lado Ay Claudia Galván Pues esta es una realidad Paisas Eh Mi María Chiloco Mi hijo Sabes que te quiero Y te aprecio bastante María Chiloco Es una persona Que mis respetos Para todos ustedes Saben que se les quiere Se les aprecia Vean las puertas De antes Eh A todos estos nos va a traer Gratos, bonitos O tristes recuerdos Nuestras puertas de madera Con las saldavitas Que le ponía uno el candado ¿Se acuerdan? Don Margarito Sí Usted se llama Guadalupe Blanco ¿Cómo? Guadalupe Blanco Ay Doña Lupe La andaba a busque Y busque Traigo la mano calientita Calientita Ya te vi Ya te vi Ya te encontré Mira, mira, mira Gobiérnate ¿Cómo está? ¿Aquí quién? Margarito Don Margarito ¿Qué es suyo? Mi esposo Su esposo ¿Qué cree? Soy tu nieto Ah Ya le saqué una sonrisa Ya están sosgándose ¿Qué? ¿De qué? Reírme Pero ya me hice No tenías tantas ganas De reírte ¿Por qué? Me acaba de pasar Mija Sí lo estoy viendo el moño Sí lo estoy viendo Pero tenemos que seguir sonriendo Estamos con vida La vida para nosotros sigue Y solo se nos adelanta Sí, mija Sí es bien difícil Pero Sí Poco a poco Este Poco a poco Con el tiempo Todo sana Y todo pasa Y solo se nos adelantan Porque todos Vamos para donde mismo Y luego no mueren Los traemos aquí en el corazón Aquí Ellos mueren cuando los olvidamos Si es triste Y es feo Pero una madre Un hijo Nunca se olvidó Yo no, mija Decía mi madre Que en gloria esté Decía Porque se mataron Mis hermanos Y decía Caramba Decía Me Haz de cuenta Como que me arrancaron Un pedazo de mi alma Sí Y yo decía Gorda No llores Decía Tú que sabes De este dolor Que siento Como madre Pero uno lo hace Con el afán De que De que salgan adelante De que no se me encapsulen Porque Eso los va a llevar A que se vayan decayendo Pero cuando tienen más hijos Que tienen que ver por ellos Cuando tiene su viejo También Y se tienen que dar Uno aliento Uno al otro Les duele ver sufrir A su mamá Por esa persona Que se le fue Para ellos También a veces Es bien difícil Pero Pues de todas maneras Nuestras condolencias Gervi Ledesma La mamá De mi amiga Dalia ¿Usted sí conoce A Gervi? Ay Tiene un nombre Bien bonito Gervi Vive En la otra calle Así para allá Gervasio Gervasio Pero de corazón Le decimos Gervi Dice hermana De Es la mamá De mi amiga Dalia Mi Gervi Gervi Ledesma Gervasio Bueno ¿A qué venimos? Ay ya me piqué una oreja Sabemos que ahorita Pues nada le consuelo Pero Traemos un aguinaldo Para usted Ahí le mandan Está pesadita Las hijas de Doña Silvia Camacho Que en gloria esté ¿Sí las conoce? Sí ¿Sí las conoce? ¿Cómo están? Aquí conocí muy bien a Silvia Tan gordas Flacas Delgadas Sojonas Chichonas Trimponas Nalgonas Cacarizas Getonas Nariz grande Chiquita Robustas ¿Cómo están? Ya ve mi hija ¿Qué sí está pasada? ¿Verdad que sí está pesadita? ¿Cómo están? A ver Descríbanelas A ver Están así bien trudas Como yo A ver A ver Dígame Es que viven en el otro Ah Entonces están bien tronas Porque comen puras maruchan Y comen Pizzas Hack dogs Hamburguesas Todo eso comen Ah ya Ah ya Pues están así como yo Vientruras Yo así estoy yo Tengo mi vientre inflamado O piña Ah y esta quiere una hamburguesa con piña No No Dicen o piña Ah o piña O piña Y no No acaso No serán ustedes también de los niños No serán de con Silvia ustedes No Ah si están de vientre Igual que yo No No Y si ustedes no serán familia de ella Bendito Dios Viera que Somos conocidos Parientones Lejanones O sea nomás mandan la money Para nosotros traerle Con eso Con eso Ay buenas tardes Saludos allá a Toretto Y a Mali Ay mija Mali tiene unas ganas de caminar Esta mija Mija Que le atiné el primero de mayo Día del trabajo Mija Naciste cansada Me duele la cabeza Le duele la cabeza Le duele hasta la cola Mija Y a mi las almorranas Con quien mas venimos Venimos con alguien mas por aqui Si Aqui adelante Con quien Con quien don Andamos de patrón No A ver Mali Vamos con mundito Mi cuñado Ay se me de que no lo van a encontrar No me digas Es que existe en el monte Se lo dejamos a usted Si pues es mi cuñado Ay tan ojo Si déjenselo aqui Mundo 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 Vamos a gritar mundo 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 Vamos a gritar mundo 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 Yolanda Yolanda Salazar Ahí esta No no Echele ganas Todas las ganas del mundo Si Hágalo Primeramente por usted Mija Por sus Tiene sus nietos Tiene mas hijos Si Tengo Otras 6 hijas Ahí esta No amiga Echele muchas ganas Tiene a su viejito Andele Con eso Andele pues Hola Como esta usted Como se llama Rosal Ay doña Rosal Usted porque no saluda Yo estoy con el pendiente Mi hija Ella iba a salir No pasa que No traemos la linea A Rosalba No 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 Bueno Dice la rana griseño La male anda como la doña Yolanda Y un fodonga Ja 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 Pero si me baño Ah pero si Eso es la diferencia Chocala Chocala Andele Vinci rana Andele Salta Mande Maria de Jesus Maria de Jesus A ver que traemos Mali No Maria de Jesus No Martino Ochoa Cubrebocas Laven Mira mijo Mira Mira viejón Andamos protegidos 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 Pero aparte Guardamos nuestra sana distancia Nosotros los que nos llegamos Sabra Dios que mundo nos espere señora Con estas enfermedades que hay Y ella pues estaba enfermita ¿Cuál vamos? Mali Con quien dile acá Y la gente Y la gente A con quien vamos Ricardo Román Vámonos Ricardo Román Vámonos Lorena Lorena ¿Viven juntos? Ah con tres esquinas Con eso Toretito Saludos Anatolio Dice Manuel Mapula García Ay Manuel Mapula ¿Quién es ese cabrón allá? Sabra Dice saludos Anatolio No ¿Quién será ese endino? Ahora yo Así es La rana Diceño Es cotolio Mire lo bueno Mi hija Tiene Estudio Está por terminar su ¿Qué? Su carrera de ingeniería ¿Qué hija? Industrial Industrial Tiene Estudio Es educada mi hija Y le gusta el cotorreo Imagina si fuera de esas Que sentías Pues tú te Nada de eso No Nada de eso No 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 Usted Así es mi hija Es cotorreo Es cotorreo Es cotorreo Dice La rana Diceño Saludos Chagua Toretto Amalia Piter Y a la empresaria Fracasada Y donde me dejaste A la madre del viento Donde me la dejaste Mírala Mírala Amalia Estorato Esta ya se agarró A la chal Ya le están echando el chal Saludos al empresario El frío Duarte Saludos a Anatoleo Siempre bien positivo Cleo Carvajal Vámonos Oila Oila Vámonos Ya llegará el día En que nos abracemos Nos besemos Brinquemos Bailemos Pisteemos Dios me la bendiga Cuídenseme mucho Me saluda mucho A su viejito No lo conocimos Hace bien Hace bien Que se terapie con la hacha Que se terapie con la hacha Juan Martínez Hazme la pregunta que gustes Juan Martínez Tú hazme la pregunta que tú gustes Mijo La pregunta que tú gustes Hazmela Yo no El chego no tiene ni las almorranas escondidas Porque las traigo de fuera Dice a Toretto le gusta Comadrear Cae gorda Lo último lo puse yo Lo último lo puse yo En serio les caigo tan gorda Oiga es que la señora Ocupa unas palabras A la troca De otra gente El árbol Dice María Eugenia Hermosillo La Toretto debería ser Corredora de las camionetas Fórmula 1 Choque de los carritos Chocones Dice debería ser psicóloga Derecho 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 es para adelante Esta A la otra Teresa Plasencia López Compartan Compartan nuestra página Paisos Compartan por favor Compartan Compartan nuestra página La gente que me sigue En mi canal de YouTube Queremos llegar a los cuantos Toretto A los cien mil Y cuando lleguemos A cien mil Que vamos a hacer Nos vamos a encuerar Que aquí Se va a dejar ver O que Lo que no No me voy a dejar ver Yo lo grabo Yo lo grabo Y lo doy a conocer Ramón Martínez Saludos Aquí Aquí vive Ricardo Ah aquí con tres quienes Los dos Vámonos Ay dos por uno Agarramos Onda re chingados Ando ya Lorena ¿Dónde vive? Acá Y Ricardo acá Lore Cimental Holguín Que buena Lotería Está frío Si está haciendo frío Está un clima Cañón Hay que cuidarnos Alvarado Alvarado Hijo de la chingada Llegué bien agresivo Así como cuando llega Uno vio un fantoche Ay Mira voy caminando Hasta del lado Porque los mendigos Espolones No me dejan bien Dice Toretto Saludos Dice Perlita Espinosa Comunícate al 430 Ese es mi número De whatsapp Oigan Quien quiera seguir Ayudando a esta página Nosotros caminamos Con lo que ustedes Aportan Alvarado Hay ustedes Goviérnate Ay ¿Cómo se llama usted? Ricardo Román ¿Cómo se llama su merced? Francisco Y su uñosco Su esposo Ricardo Román Ricardo Lo mandó a trabajar Hace bien ¿Para qué lo quiere aquí? Dijo mi mamá ¿Usted para qué lo quiere aquí en Pernancao? Qué guapo ¿Verdad? ¿Se fue a cortar leña? Anda Pues sí Anda Anda Tendo leña Eso Qué bien Eso me da para arriba ¿Qué cree? ¿Usted conoce a la Silvia A las hijas de doña Silvia Camacho Que en gloria esté? Sí ¿A quién conoce? A Chulla 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 ¿Está chaparrita así como Toretto? Pues es que se fueron chicas Oiga de aquí Ah Pero no se pierde la face No se pierde la face ¿Cómo eran? Estaban chimpudillas ¿Cuándo se fueron? Estaban guapas ¿Mocosas así Con lagañas en los ojos? No chiquitas Estaban chiquitas Como yo de la Ah Ah Ya te vi Ya te vi ¿Sí? ¿Para qué sale mija No me llores No me hago ojito No me hago ojito Que viene su viejo Está haciendo tamales Ahí le encargo unos de rojo Con salsa verde Ahí le mandan mija Ahí le mandan Para que te agachas Pues así estás de chaparra Este es para usted Mira ahí tiene a su niñita infanta Niña Ay perro Ya ahí tiene al mendigo perro Que no salga No hace nada No hace nada Niñito divino Es niñita A ver Es la niña infanta Aunque no me digan que pase Quiten el perro No hace nada No hace el perro No hace el perro No hace el perro No me muerde el perro Bueno ¿Dónde se la ponemos señor? Métasela a mi torretito Che que enséñasela a mi torretito Vean Ahí le tienen eh Ahí le mandan a ella ¿Sí oiga? Ay cabole Ya la mordió Ya la mordió Te dije que te iba a prechingar Le pisaste la cola Y te mordió el pie Ya mordieron a Toretito ¿Qué pasó? ¿Dónde te mordió Toretito? Lo sintió Lo sintió ahí dice Te babió Te babió Te babió Te babió Señora Me engañó Digo que no mordía Se abigotó a Toretito Se la abigotó ¿Qué sentiste de tu experiencia? Me bajó antes de tiempo Ya va Gobiérnate Ya no vamos a salir juntos No, ya no Él es el niño divino ¿Sí? ¿Qué milagro le ha hecho el niño divino? Arrímate a la madre Platícame una experiencia Platícame el niño divino Ay niño divino Me dicen que eres muy milagroso Humildemente te pido Por todos los que están enfermos Que están en los hospitales Por los que tienen hambre Por los que no tienen un techo de dormir Por los que están presos injustamente Te pido niño divino Que te cedas ante Dios Padre Santísimo Por Agustín Vázquez También te pido Por Angie Morán Por su familia Por Nancy Ramírez Por don José Saucedo El jefe Diego Por la abuela Saucedo Por el abuelo Saucedo Por todas Por el papá del abuelo Saucedo Te pido Por todos los que tienen COVID Que están viendo esta página Por César Batres Por Chepe Delgado Por Omar Barrios Por el mariachi loco Ay Dios mío Por todos ellos Aquí es que La niña infanta A ver si me la muestra Aquí están dormiditas Aquí que hace meja aquí Explíquenme mija Ella es la niña infanta Y está protegiendo La niña infanta siempre está acostadita Y lo que tiene está protegiendo Que es Es otra niña infanta Es otra niña infanta Más chiquita Vea Como una madre Cobija a su bebé Ese es un cuadro ¿Verdad? Sí Así es Con el cariño Y el regocijo De una madre Así Vea nada más Siempre la debe traer una agarrada Bueno Vámonos ¿Usted cómo se llama? Lupita Ah mañana es su día Que se la pase lo lindo Dios me los bendiga Bueno Ya me fui La mordida del perro No se la cobro Pues le pisó la cola A esta mujer Pues también ¿Para qué le pisa la cola? ¿Qué se está poniendo En los ojitos? ¿Botas? No Nada Nada No le han No aceptado nada Sí Tengo unos lentes Pero Están guardados No se la vayan a rayar No se la vayan a rayar No se la vayan a rayar No Es que Se me caen cada rato Por eso ¿Se le caen de qué? Dinero que no ¿Se trae? Sí Sí Este Pero aquí la gente Se me dio en peas Sí Sí Ah no Mire A mí me dicen Que siempre traigo estos De De Póntelos mija Siempre ando con estos Parece una guacamaya Pero no es bronca Póntelos 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 El sol Me hace mucho daño En mis ojos El sol Y en la casa Nace para todos La casa Es una señora Bueno es una señora De Durango Que es muy buena gente Ella nos echó Pues siempre nos ha echado A la mano Dice que tenía En el hospital Ella nos golpeaba Nos llevaba pues Y cobraron Sí Bendito Dios Bendito Dios Donde quiera nos encontramos Ángeles Señor Y ahí es la muestra Que Dios existe Porque Dios Nos manda esos ángeles Ay mi hija Tú no Porque tú le pisaste La cola al perro No pero donde quiera Me encuentro Ángeles también Ahí les hablan Que sí A veces la llevo A Pues sí A No le digo Ahorita no hay dinero Porque pues aquí No hay trabajo Pues uno le hace la lucha Mira tengo esos lucidos Que vendo Y cada ocho días Vendo gordas Sí Gordas y gordos Como quiera le hace la lucha Para salir a la vida Qué bueno Que no se me Los tamales Que me encargaron Pues ahí los tengo Los estamos haciendo ¿A cómo hacen los tamalitos? Pues yo los doy a siete pesos Pero unos tan chiquitos Tan 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 Quihilones Pues no Quihilones Pero Ya tiene hechos para comprarle Pero todavía no están Me falta poquito Al ratito venimos Ándele Ahí le encargamos ¿Cuántos? Pues No sé Porque ya los tiene de encargo ¿Ya tiene de encargo? O le van a sobrar A lo mejor sí Tengo 100 nomás de encargo ¿Y cuántos hizo? Pues todavía vamos a poner otro caso Tengo un caso Son de rojo y de raja No le hacen Nomás aunque me venda De raja y de rojo Ok Ahorita venimos Para bigotármelos Con un Con una maruchan Un tamal con una maruchan Bueno Con una coca caliente Para que ande Como siempre Que anda mal Pedorro Que ando pedorro Dilo 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 Ando pedorro Descansa el cuerpo También tengo También una muchacha Tiene Ella se confuso Y pues tiene el esposo mal ¿A quién? ¿A su hijo? No A su hijo Al esposo de él Bendicido Dice algo Por esto De toda su familia Esto es lo que hacemos Paísa Tratamos de hacer un rato Ameno nosotros Necesito un trasplante De hígado De hígado Y le cuesta dos millones Ay Dios mío De mi vida Déjeme Ay hasta Padre Santo Ay Dios mío Ay Mira nomás Ahorita andan Vendiendo sus animales Allá En Por Tepehuanes Más para allá De Tepehuanes No 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 verdad Porque los dos millones Nada más son Para comprar el hígado Más La operación Vea Paisanos Vea Y uno que está bueno Se queja Uno de todo Mi Toretto Sí porque ya está Desecho Ay Dios mío Aquí estaba conmigo O sea va a volver a venir Señora Echelecán Por la que se esconde Allá está Ya te vi Ya te vi Ya te vi Traigo la mano calientita Calientita Nos manda Ángeles Y Dios Va a mandar los medios Para Les digo yo Mi Padre ya no nos desató Sí No jamás Nos deja de su mano Sí Bueno Agustín Vázquez Sí Vea nada más Mira hasta mi empresaria Fracasada Vea la cara que trae Ahora de Compugida ¿Qué pasa mi empresaria? Nada ¿Qué tienes? Estoy aquí disfrutando Mira Es bien malo Con nosotros Como En la mañana Estaba haciendo Bien mucho frío Pues no sé cuál calor Mira Todo esto Vean No era de tingle El tango Alberto Acosta Tenemos todo Sale Pero también Usted Si tiene salud No se vayan No se vayan Tanta necesidad Que hay Hay muchísima necesidad Hay que disfrutar La vida Por eso No se me quejen De nada Ándele pues Con permiso Bueno paisas Yo voy a cerrar Esta transmisión Paisas Y abro otra En caliente Paisas Voy a cerrar Esta transmisión Voy a cerrar Esta transmisión Voy a cerrar Esta transmisión Estoy en Xuchil Durango Es viernes 11 De diciembre Y vea Estamos trayendo Despensas Claudia Galván Dios Todo lo puede Dios todo lo puede Por eso le digo Señora Creo que Lorena Lorena ¿Viene la señora Lorena También ahí? A ver Bueno paisas Cierro esta transmisión Y habrá otra En caliente Mire Andamos Andamos En lo de las despensas Ahí está la madre La madre del viento Saluda a la gente Mírela Ey Aquí está Y aquí está Y aquí está Gracias.